Por este encuentro que habéis hecho, este congreso, y bueno, yo tengo que irme rápidamente porque estoy en la mesa del encuentro antifascista, entonces he hecho aquí un breve resumen de mi comunicación. Yo soy doctor en filosofía, por lo tanto he hecho, como ha dicho el capitán, he hecho una filosofía de la memoria, por decirlo así. Entonces, brevemente, porque me tengo que ir además, yo comienzo pensando la memoria como un fenómeno que podríamos decir de recuperación de datos que han sucedido, o hechos que han sucedido en tiempos pasados. Y en ese sentido podríamos hablar, por ejemplo, de la memoria cósmica, en el sentido de que nos llegan fenómenos que han sucedido hace millones de años, o miles de millones de años, y los podemos recoger a través de la astronomía, de las investigaciones crónicas. En definitiva, esta memoria cósmica no sería nada más que las leyes del universo, que tienen una continuidad y una regularidad, y en este sentido la memoria es la capacidad para recoger las irregularidades que se dan en la naturaleza y retenerlas en forma de una legalidad científica. En segundo lugar, habría una memoria biológica, vale, parece que no acaban de dejarlo listo, una memoria biológica que sería la capacidad que tienen los seres vivos de retener esa información, que tendrán que tener información sobre el medio en el que se encuentran, que está, por ejemplo, recogido en el ADN, que ha sido de sucesos y lo regulador económico para reproducir las telas, y es una memoria, pero también está recogida en los tropismos, en los movimientos, en los instintos, que generan una conducta que hace que el ecosistema pueda sobrevivir y desarrollarse a lo largo del tiempo. En este sentido, la memoria, además de recoger las irregularidades, está en la creación de una entidad autónoma, que es el ser vivo, que tiene capacidades de moverse y desarrollarse de una forma autónoma independientemente de las presiones del ser humano. Por lo tanto, tenemos aquí dos casos de la memoria que son importantes. Pero la memoria, en un sentido que es propio, es la memoria social. Y la memoria social proviene o se crea a partir del lenguaje. El lenguaje que recoge la experiencia colectiva, y esa experiencia que se individua se hace experiencia colectiva en la palabra. Cuando transmitimos una palabra, estamos transmitiendo una experiencia nuestra, pero que se identifica por parte de los demás como también experiencia propia, por lo tanto, es una experiencia colectiva. Entonces, la creación de una experiencia colectiva es el papel de la memoria. Y esta experiencia colectiva crea la subjetividad del ser humano. Y la subjetividad del ser humano consiste en la capacidad para construir un proyecto, un proyecto personal o un proyecto colectivo, que consiste en pensar un futuro deseable y actuar a través de la conducta y a través de los conocimientos para conseguir ese futuro deseable. Entonces, el futuro se apoya en la memoria, se apoya en la experiencia que tenemos del mundo para poder construirse. Y esto lo decía Otergasse, aburó en esta reflexión, diciendo que las categorías que utilizamos para pensar el futuro son las mismas que utilizamos para pensar el pasado. Y esto nos da una clave muy importante, acercar a la memoria y acerca de lo que es la política de la memoria. Porque, evidentemente, él, como decía Orwell, quiere controlar el presente, controlar el pasado, y al controlar el pasado, al controlar el futuro. Es decir, hay toda una política de la memoria para construir una determinada forma de entender el pasado, una forma de entender la experiencia que tenemos del mundo, del pasado, con el objetivo de proyectar un futuro determinado. Entonces, en un sistema de clases, una subida de clases, la clase dominante combina el pasado para construir un futuro donde la propia oligarquía, la propia clase dominante, se pueda mantener. Entonces, el pasado, hay una política de la memoria que se basa en la manipulación de la historia, en la construcción de una historia que favorece la permanencia de la dominación. La religión ha manipulado la conciencia, también creando una fantasía, pues la fantasía es una facultad creadora, pero no puede ser una facultad manipuladora. Entonces, a través de pitos y fantasías, se puede controlar la conciencia por los sacramentos, etc. Pero eso está superado por la historia. Es decir, en la imaginación actual, ya no es este tipo de control social, sino que ese control se va a hacer a través de los medios de comunicación, los medios de comunicación que transmiten una falsificación de los hechos, de los datos y también del pasado, de tal manera que el futuro queda determinado por los intereses de la oligarquía o de las clases ordinadas. Por lo tanto, el factor personal que hace que nosotros seamos sujetos consiste en la conciencia. La conciencia consiste en que nosotros sintetizamos el pasado y el futuro. Es decir, la experiencia pasada la contrastamos con los valores del sentido común, del sentido social, evaluamos nuestra conciencia, que evalúa abundantemente la realidad, lo dice esto es bueno, esto es malo, esto es malo, esto es malo, y a partir de esa evaluación nosotros vamos determinando las acciones que emprendemos en la vida. Por lo tanto, la conciencia es el elemento clave y la conciencia también es una conciencia colectiva, es una conciencia de paz. Entonces, lo que encontramos es que la memoria puede ser selectiva, puede borrar una parte de la experiencia, no la puede borrar en la realidad, porque los hechos no se pueden cambiar, pero sí la puede borrar en la memoria. Y entonces, esto es una manipulación de la memoria que en definitiva es la mala fe. La mala fe es cuando aposta, voluntariamente suprime y por los determinados contenidos de la experiencia que son interesantes para entender la vida y para entender el futuro, pero suprime porque no nos interesan en un momento dado. Sin embargo, como nos ha hecho el psicoanálisis, siempre hay un retorno de lo reprimido. Es decir, la neurosis consiste precisamente en eliminar esos contenidos significativos porque de alguna manera nos estorban o nos inquietan, pero están ahí. Entonces, siempre va a haber un retorno de lo reprimido. Y ese retorno de lo reprimido que se constituye pues como un conflicto interno neurótico en la conciencia de los civilizados y también en la conciencia colectiva y en una conciencia de clase, en este caso, manipulada o sin o posiblemente desaparecida, ¿no? Como pasan nuestros días. Bien, entonces, en todo esto, en la historia, por ejemplo, pasa a ser un campo de la manipulación por parte de los intereses de la clase dominante y uno de los elementos claves para poder seguir avanzando en el proceso teleutilizatorio es precisamente liberar la historia de la manipulación y del control por parte de las clases dominantes y esto es lo que hace, por ejemplo, este congreso, ¿no? Cuando se están sacando aquí una serie de contenidos que habían desaparecido o que han desaparecido durante casi entre 36 o entre 9 hasta los 10 o hasta los 80 o más de 80 años, ¿no? Entonces, esta liberación de la historia es muy larga. Pero también hay que liberar toda la ciencia social del control de las clases dominantes. Y la ciencia social que se hace hoy en día es una ciencia social capitalista al servicio del capital en la universidad en la economía en la historia como he dicho en la sociología etcétera pues son un montón de mecanismos para controlar la sociedad controlar la conciencia controlar la opinión pública de tal manera que haya una continuidad de las estructuras clasistas y de la dominación de las clases dominantes actuales. Esa es una de las causas en mi opinión de que el paradigma de la ciencia social siga siendo un paradigma obsoleto que sabemos que no funciona porque la teoría del mercado ya se demostró a posible que no funcionaba y que traía unas tragedias pero se ha vuelto a retomar y ha vuelto a producir lo mismo. Es decir que está demostrado que la teoría totalmente de cerca pero ahí se mantiene de manera totalmente artificial y no se establece o no se va hacia un nuevo paradigma que podría ser el paradigma masista en mi opinión que el paradigma masista debe ser la nueva ciencia social o sea los nuevos por los que tienen los últimos años pero quiero decir que desde el punto de vista de la ciencia social que está vigente en nuestras universidades pues el paradigma masista y también otro de esos elementos olvidados reprimidos y mandados al exterior de la ciencia que adquirió la ciencia cuando realmente es un paradigma muy potente y yo creo que lo está demostrando la República Popular China con todos los defectos que queramos sacar de la República Popular China que son muchos por supuesto pero que ha conseguido extraordinarios éxitos en campos muy importantes como por ejemplo acabar con la miseria de la población el país más rico del mundo o que hasta ahora era más rico del mundo Estados Unidos tiene millones y millones de pobres abandonados en las aceras de las ciudades China ha conseguido que el sol no exista ya es más ha llevado notablemente la calidad de vida de su población y luego es verdad que tiene muchos defectos que habrá que cuidar y suponer y bueno la verdad es que los medios de comunicación también están superados hoy en día por internet y ha generado una comunicación transversal que permite una nueva forma de cultura y sin embargo vemos que en esas redes también se ha introducido una cultura del buro que se basa en una imaginación no contrastada no críticamente contrastada y recogida por la conciencia y entonces esto también genera una dirección evolutiva que nos lleva hacia situaciones de carácter de la extrema derecha de hecho es uno de los elementos que utilizan en sus campañas electorales los partidos de la extrema derecha con lo cual bueno pues claro hay que construir la conciencia de clase y hay que construir con crítica con capacidad crítica una forma alternativa de entender la realidad y de desapoyarla con esto con esto quiero decir que con esta decisión que voy a apoyar y reforzar digamos la existencia de este congreso de este encuentro que vamos a ver ahora que Gracias.